¡Ya están llegando las cartas! ¡Atramos más! Esmas Compras es el mejor sitio para regalar en esta Navidad. ¡Estamos listos! Niños, mándenme sus cartas a Esmas y escojan entre millones de regalos. ¡Cumultarona! ¡Niño Juegos! ¡Jugueses! Es muy fácil, seguro, y todo lo que compres te llega a tiempo y envuelto. ¡Salud y leo! Esta Navidad, tu regalo está en Esmas.com, el sitio oficial de Santa Claus. ¡Santa! ¡Santa!